Bueno, bienvenidos a esta instancia de conversación. Bueno, recibimos con mucho gusto a estos compañeros invitados. Como verán, pensamos un conversatorio como para justamente generar un espacio de encuentro y de conversación que a veces nos faltan, así que bueno, muchas gracias también por acercar esta idea de este dispositivo de diálogo y conversación posible a Hermes. Y bueno, les vamos a contar un poquito, como verán, este es un espacio conocido, pero a la vez tratamos de poetizar un poquito, trastocar un poco algunos planos y bueno, poder hacer de este espacio un espacio un poquito más amiable. Y bueno, para eso tratamos como de montar un espacio en donde en general muchas veces nos sentamos a conversar y donde brotan muchas ideas bonitas que son los espacios de boliche. Así que bueno, muchas veces al verde que nos prestó parte del mobiliario. Y bueno, entre todos los compañeros de este grupo de investigación, que ahora vamos a contar un poquito quiénes estamos como la organización, trajimos algunos objetos de nuestras casas como para también acercarnos un poquito más en ese sentido. En general, con Verónica vamos a estar como animando el conversatorio, que para los que no conocen vamos a contar un poquitito de qué consta el dispositivo, así que vamos a generar la conversación también desde el inicio. Bueno, buenas noches. Bueno, entonces en esta mesa de bar que nosotros armamos, la idea es hacer un dispositivo donde podamos hablar un poco de este tema. Ustedes vieron por la convocatoria, es Poesía y Citoanálisis, la clínica vista por el ojo de la metáfora. Vamos a tener entonces, en una primera instancia, después de las presentaciones, vamos a tener una exposición de Ana Esmellán, que es un poco el motivador de este encuentro, y aparte hay un texto motivador que estuvimos leyendo, que se llama La Peste, y bueno, que trata sobre este tema de la poesía y Citoanálisis. Y después de eso, después de un tiempo que va a tomar la palabra, los conversadores van a tener unos minutos para hablar, también para hacer sus comentarios, las resonancias, qué es lo que va quedando de esto que estamos trabajando hoy. Y bueno, después de que todos hayan hablado, vamos a extender al público la posibilidad de también intervenir, preguntar, hablar, decir qué es lo que va educando, las resonancias que tienen. Para eso, también contando con que capaz que algunos de ustedes, estaría bárbaro que no quieran levantar la mano, hablar, tomar el micrófono, para los más tímidos, vamos a tener el dispositivo de unos papeles que están ahí, que ya está el cartelito ahí para preguntas, para los conversadores, para que ustedes se animen a escribir las preguntas, y bueno, si no las quieren leer, las de otro o las de alguien del equipo. Bueno, la idea es que esto pueda ser un momento de interacción, donde podamos conversar y sentirnos lo más cómodos posible. ¿Sí? ¿Me faltó algo? ¿El dispositivo? No. No, solamente que ahora los compañeros capaces o los que quieran se acercan a la barra, que tendría que hacer este paso hasta adelante, para tomar los papelitos y poder, no es un papel por persona necesariamente, la idea es que circulan y eso, puedan ir resonando con alguna de las cosas. No, quizás yendo como a otro plano de formalidad, contarles que, bueno, esta instancia de conversación la organiza el grupo ética, estética y política de intervención clínica, coordinado por Ana Uní, que hoy no puede estar acá porque está de viaje, pero está acá, de muchas maneras presente con nosotros. Después también apoya el programa clínica, psicoanálisis y fronteras disciplinares y el programa estudio de las formaciones subjetivas, el primero, perteneciente al Instituto de Psicología de Clínica y el segundo al Instituto de Psicología Social. Bueno, presentamos un poco a los compañeros. Bueno, entonces vamos presentando, nosotros les ofrecimos a algunos que capaz que se querían presentar este, pero bueno, ¿no? De repente, no sé si nos presentamos, se presentan, ¿sí? Sí. Bueno, es nuestra versión entonces de que las mujeres. Bueno, primero presentar a Ernest Millán, que es psicólogo, psicoanalista, es egresado de la Ovelar y actualmente residente en México, donde ha desarrollado una serie de trabajos en diversas áreas y bueno, una de las áreas que nos convocan es su trabajo también con la comunicación y con la poesía. Me voy a fijar un poco, porque son tantas cosas que digo un poco a ver. Algunos de los títulos es Máster en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas por la Universidad de Valencia, Doctor en Comunicación Social por la Universidad de La Habana y actualmente haciendo un postdoctorado en Estudios Críticos y Psicoanálisis en la Ciudad de México. Justamente el tema de esta tesis de postdoctorado tiene que ver con esto de la aplicación de la poesía psicoanálisis, que era el otro título alternativo que al final quedó este que vemos en los carteles, pero ese era el otro título de la poesía aplicada a la psicoanálisis. Bueno, es escritor, es guionista de cine, ha hecho largometrajes, tiene libros de poesía escritos. Entonces, bueno, todo tiene una relación con la cultura, ¿no? También una artista y psicoanalista. Carmen de los Santos, psicóloga, psicoterapeuta clínica, también tiene estudios de especialización en grupos e instituciones, psicodramatista, voy a permitirme decir la reina del psicodrama, bueno, investigadora en artes y oficios y documentalista y, bueno, y docente e investigadora de la facultad desde el año 1989. ¿1989? ¿Es que 2000? ¿1989? Bueno, te trastocé. La historia viene de iglesia. Bueno, entonces también vamos a presentar a Rafael Lubartowski, que es, a ver, a ver si me acuerdo quién soy, voy a ver, para saber qué formato de la historia. Porque tenemos esto de Raquel Lubartowski, Raquel Nogara, Raquel Nogara, Raquel Nogara, y últimamente, como estoy arreglando todo, el rey. Bueno, bueno, esto habla un poco de, también, esta doble día, ¿no? De ser escritora, poeta, también una relación con lo audiovisual a través de, ¿no?, de la realización de los documentales, ¿sí? Y, bueno, toda una producción también artística que coincide, también, con su trabajo como clínica, como psicoanalista. Bueno, acá tengo varios libros de poesía también en Estados Unidos, bueno. Y fue docente de la Facultad de Psicología hasta el año 2010, así que también es una amiga de esta casa, de estudios. Y, bueno, y actualmente, ¿no?, trabaja también con... Abajo, soy psicoanalista, escribo, prefiero, 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 vengo a la Facultad, de la cual, bueno, soy una amante, por eso vengo. Y, bueno, formo parte de la primera generación, digamos, de creadores de la parte de Psicología. Creo que es importante porque estamos en una reunión muy intergeneracional y me parece bueno que en los 70 años que se están cumpliendo de la aprobación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, a la cual nosotros pertenecíamos, no estamos, la memoria nos borró, pero, bueno, algunos sobrevivientes nos gusta decir que formamos parte de los primeros equipos que fundaron las que tienen el UMAE y que, bueno, que nos encontramos acá también con un amigo que después voy a decir de qué manera nos relacionamos. O sea que prefiero esa presentación y no una presentación formal. Bárbaro, genial. ¿Eso se trata? Porque como me enviaron a una especie de mesa de boliche para conversar, que parecía que la torturita nos quedaba un poco chica, cosa que celebro, pero creo que es interesante la provocatoria que desde ya saludo. presento a Bruno, entonces, Bruno Cancio, los que son estudiantes aquí también lo deben conocer mucho, a Bruno, psicólogo, psicoanalista, bueno, docente, integrante del programa Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares en el Instituto de Psicología Clínica. Además tiene la interlocución con la filosofía, está haciendo una maestría en filosofía contemporánea en Facultad de Humanidades y Ciencias y también escribe, es escritor y es guionista, por lo cual tenemos acá una mesa donde hay varios entrecruzamientos de gente que ha trabajado tanto en lo que tiene que ver con el cine, los guiones, la poesía, la escritura de alguna forma, y bueno, entonces esto es un poco lo que conforma este plantel, esperamos una charla que pueda mostrar esas interlocuciones, esos campos. Bueno, entonces de repente damos la palabra a él para que comience entonces. Bueno, en primer lugar agradecerles a los compañeros de la Facultad la invitación y la posibilidad de armar este espacio para que podamos compartir estas cuestiones de los cruces o de una manera de ver los cruces entre la poesía y el psicoanálisis. Hace 12 años que estoy viviendo en Tijuana, esta debe ser la quinta vez que vengo en estos 12 años y bueno, me pone siempre muy contento, muy nostálgico y luego me pone contento irme y después me pone contento saber que voy a volver y así vivo a la intemperie de cualquier identidad instalada en estos últimos años de mi vida. Llegué este sábado y ya cumplí con algunas de las cosas indispensables en mi programa de actividad, le comentaba a una compañera, fui el domingo a la Ferista Narvaja a comprar un mate nuevo porque el mate que tenía allá en Tijuana ya estaba muy jodido. Hoy estoy acá, el sábado voy a ver a Peñarol, o sea que con eso podría morir tranquilo sin demasiadas cuentas pendientes. Bueno, la idea de trabajar este cruce parte, bueno, primero de una larga reflexión, lectura durante muchos años de la literatura y de hacer literatura y además el punto de arranque formal ha sido justamente mi vincula a Raquel. Yo hice un taller que ella coordinaba sobre el psicoanálisis y literatura en 1983 y 1984, hace mucho tiempo a pesar de nuestra evidente y escandalosa juventud. Luego de ahí, bueno, primero seguí trabajando esta línea tradicional de cruce, ¿no? Que ustedes no voy a entrar en eso porque seguramente lo conocen bastante bien, que tiene que ver con la posibilidad de mirar la obra de arte desde el dispositivo de análisis, del psicoanálisis. Freud tiene muchísimos trabajos que ustedes habrán seguramente leído o estarán leyendo, donde básicamente se recorren dos caminos. Uno de ellos, en el cual se analiza la obra de arte como si fuera un sujeto parlante colocado en el diván que habla de su estructura y de su diseño y dice algo que puede ser escuchado e interpretado. Y otras veces se trabaja con la obra de arte para poder desde ella analizar el proceso de creación artística y por lo tanto los conflictos, las patologías o los nudos que haya que desatar en el artista como sujeto creador. Y después, bueno, algunos hablan de una tercera posibilidad que es cuando un tipo que está recostado en el diván trae la obra de arte o menciona una obra de arte que algo dice de él por ser realizador o por haber disfrutado o sufrido en una relación con ese objeto artístico. Pero esta mirada pretende hacer el camino recorrer el camino contrario que tiene que ver con ver qué es lo que puede aportar la poesía al psicoanálisis. Por eso, esta línea de trabajo yo le he dado a llamar la poesía aplicada al psicoanálisis en contrapartida a esta nomenclatura tradicional que es el psicoanálisis aplicado a la poesía. La poesía aplicada al psicoanálisis yo voy a plantear en un tema general y verdades unos textos que he seleccionado en el trabajo no quiero irme mucho por algunas cuestiones teóricas para que podamos ver funcionando este concepto y podamos luego intercambiar algunas ideas. La idea madre, en alguna forma en torno a la cual se articula toda esta reflexión tiene que ver con la posibilidad de pensar una manera de volver a afroema. Yo pensaba en estos últimos años en relación a todos estos movimientos sociales y políticos no partidarios generados en Europa básicamente mientras América Latina son movimientos más institucionalizados de alguna manera cuando se debatían las maneras de volver a Marx y algunos decían bueno, algunos pensadores en Europa decían bueno, el camino para volver a Marx es el camino de la indignación más allá de cómo la indignación lleve a leerlo a rescatarlo o a poder construir un nexo con una acción particular a explorar y a desarrollar. O sea, bueno si la indignación es una manera de volver a Marx ¿cuál podría ser una manera de volver a Freud? Siempre ocurría que el lugar que ocupa la indignación en esta reflexión sobre la reconstrucción del discurso político marxista lo ocupa en el psicoanálisis al rescate del asombro. Entonces le decíamos bueno, el asombro puede ser una manera de volver a Freud rescatar el asombro de Freud y construir de ese asombro una reestructura una reformulación o una reflexión del psicoanálisis. Partiendo de que hay un fenómeno no sé si en un lugar pero en otros lugares del mundo donde de alguna forma parecería que el discurso psicoanalítico ha sido ganado por la nomenclatura cuando digo ganado por la nomenclatura me refiero a que el discurso psicoanalítico queda atrapado en una especie de SM4 psicoanalítico donde las personas son identificadas en torno a cómo se pueden colocar en las categorías matrices de lo que se supone que es la vida psicoanalítica donde están los perversos donde están los edípicos donde están cada una de esas categorías y decía bueno si algo si algo pudo construir el desarrollo del trabajo de Freud tiene que ver con el haberse asombrado de la dimensión inconsciente de lo psico y ese asombro de la dimensión inconsciente de lo psico es anterior inclusive al contacto de Freud en la clínica con sus pacientes es anterior al trabajo de von Breuer es anterior al trabajo de Jean-Claude de Michel Saint-Pierre es un asombro anclado en la lectura de los poetas el entendido este de que Freud llama a los poetas a todos los a todos los escritores inclusive a todos los artistas ¿no? y curiosamente en el trabajo la referencia que son los artistas hay pocos poetas o sea un guguete que no lo analiza pero lo refiere permanentemente pues estamos artistas plásticos algún escritor malo pero rescatado por la agudeza de la mirada de Freud como es Jensen ¿no? en su obra La gradiva que es una obra absolutamente menor pero que la mirada de Freud la hace pasar a la historia ¿no? entonces el asombro de Freud frente a la dimensión inconsciente de lo psico es un asombro anterior a la clínica es un asombro que viene de la relación con la obra artística y la obra particularmente poética sea esta relacionada con la poesía propiamente dicha o con lo poético o lo metafórico de la obra de arte en general a Freud le costó mucho trabajo también ustedes bien lo saben relacionarse con los artistas que trataban de incorporar el descubrimiento de lo inconsciente a la manera de pensar la producción artística los desencuentros con Dalí que ni Freud ni Dalí supieron de ellos que los desencuentros al fin y al cabo son de alguna forma un punto referencial para entender que este camino de los cruces no era tampoco en esa época nada sencillo si pensamos en esto de cómo mirar la poesía y el aporte que puede hacer al psicoanálisis como una forma de rescatar el asombro de Freud a través de relacionarse con la intuición de lo inconsciente en la obra artística y cultural a mí me ocurre que en este cruce hay tres recorridos posibles uno de ellos que no voy a seguir uno que voy a seguir apenas y un tercero que es con el que yo he estado trabajando el primero de ellos sería poder revisar la producción poética de determinada época de determinadas corrientes de determinados espacios geográficos y ver cómo se ha incorporado a la poesía la nomenclatura psicoanalítica esto sería un trabajo que tendría más que ver con el ensanchamiento con el estudio del ensanchamiento del lenguaje poético que con la relación propiamente dicha entre psicoanalisis y la poesía sería lo mismo ver cómo la palabra inconsciente o la palabra psicoactivo o cualquier otra cosa que pueda llegar convive con la palabra waterclaw o la palabra cibernética o la palabra software que son palabras que no pertenecían al lenguaje propiamente poético entre comillas y han encontrado un lugar no poético de alguna manera porque aparecen como parte del mundo de una cadena asociativa que lleva a otros sentidos o porque la ubicación en la estructura del discurso poético la resignifica por la locación que encuentran en ese entramado pero este camino sería para poder investigarlo desde otro ángulo que creo yo que es el del ensanchamiento del discurso poético y la incorporación al discurso poético del universo más completo o sea para el día del mundo mundial de las palabras disponibles en cada uno de los sitios más otro camino que yo apenas lo esbozo pero me parece muy interesante y quiero leerles algunas referencias es de aquellos poetas que hablan de Freud o hablan de psicoanálisis con diferentes sentidos alcances de sus diferentes textos yo quiero mencionarles algunos que me parecen muy interesantes el primero que elegí es un texto de Nicanor Parra ustedes se ubican Nicanor Parra poeta chileno todavía vivo famoso por unos textos que se llamaron los antipoemas de Neruda y por otra cosa fantástica que hizo que eran los artefactos unos dibujitos donde había uno me gusta muchísimo uno donde había un montón de gente cabecitas portando un cartel que decía izquierda y derecha unida jamás eran vencidas o un cartel donde había tres muñetitos uno riéndose frente a una piedra y decía no te burles la naturaleza otro con un dedo en la cabeza y decía no te pongas a ti mismo en tela de juicio y otro orinando que decía no orines contra el viento los tres noes de Nicanor Parra Nicanor Parra es un poeta irreverente que muestra como como el elemento curricular más destacado de su vida un viaje donde fue echado expulsado al mismo tiempo de Estados Unidos y de Cuba y esto lo considera como su emblema de alcanzar camino bueno Nicanor Parra hace un poema que se llama Sigmund Freud un poema denostativo pero que curiosamente creo que es el poema dedicado a Freud que más idealización de Freud tiene comienza diciendo pájaro con plumas en la boca ya no se puede más con el psiquiatra todo lo relaciona con el sexo en las obras de Freud donde vienen las afirmaciones más peregrinas según este señor los objetos de forma triangular plumas, fuentes pistolas, alcabuses lápices, cañerías guardapulas representan el sexo masculino los objetos de forma circular representan el sexo femenino y así sigue diciendo una serie de disparates que terminan con esta afirmación que muestra la idealización que Nicanor Parra tenía de Freud es el texto creo yo más idealizador dice el laberinto no tiene salida el occidente es una gran pirámide que termina y empieza en un psiquiatra la pirámide está por derrumbarse el creer que derrumbando a Freud derrumba los pilares del pensamiento la cultura y la economía occidental es lo más disparatado admirativamente que alguien haya podido decir sobre Freud lo que pasa es que para poder decir su admiración por alguna razón que desconocemos Nicanor Parra necesitaba enfrentarse con Freud como ha pasado con tantos otros Jung etc no tanto otro texto que me parece hermosísimo que va en otra dirección es un texto de Alejandra Pizarnik la poeta argentina que se suicidó muy joven su suicidio fue un acto también casi performático de burla de los psiquiatras ella pidió permiso para salir del hospital psiquiatra se formó la junta de psiquiatras para evaluarla tuvo varias entrevistas diagnosticaron que estaba compensado que podía salir salió y se mató y dice en un texto que se llama sala de psiquiatología no sé si ustedes lo han visto una cosa que me parece que es hermosísima dice cuando pienso en la aborterapia arrancaría los ojos en una casa en ruinas me los comería pensando en mis años de la escritura continua 15 o 20 horas escribiendo sin cesar abusada por los demonios de las analogías tratando de configurar mi atroz materia verbal errante porque oh viejo hermoso Simón Freud la ciencia psicoanalítica se olvidó la llave en algún lado abrir se abre pero cómo cerrar la vida lo cual me parece una protesta legítima que podrían hacerlo varios pacientes y que podríamos hacerlo los analistas también con la única salvedad que en esto que Alejandra Pizamil ve como el problema reside todo el arte es decir bueno es justamente es la imposibilidad deliberada o no deliberada de cerrar la vida solamente matizaría que lo que es queja sería lo que hay para reivindicar después un texto de la poeta y de la amaturga uruguaya Raqueliana que se llama El silencio de los inocentes y ella narra una historia doméstica creo que su pareja es un psicodalista y diciendo una cosa que parece muy doméstica termina diciendo algo que creo yo que es un tratado epistemológico sobre el psicoanálisis yo se lo decía a ella y ella no lo había visto en ese ángulo pero dice en su texto soy agujero negro que te sirve de alimento es tu oficio te ganas la vida Freud el cuchillo Lacan del teredor pilló River la cuchara con los dientes mi corazón esto que parecería que en principio quiere decir que el tipo estaba todo el día metido en su mundo de psicoanálisis y no podía bajar a compartir lo doméstico nos da un texto que podemos pensar por qué Freud corta por qué Lacan pincha y por qué pilló River recoge es un discurso epistemológico sobre el psicoanálisis y a mí me parece interesante y por eso por eso lo traje el otro texto bueno este lo voy a leer es un texto mío digo porque si no yo quiero lo leer que integra una un ensayo que se llama La peste de otras transferencias que incluye un poemario que son 60 poemas dedicados a Freud 60 poemas dedicados a un personaje llamado Freud que no necesariamente es el Freud si algún otro es ese Freud y ahora es el poema 60 el último que dice camarada comandante dígame si el diván puede pasar por trinchera una palabra por bala disparada boca de telón caído un tapismo en mortaja un ave por memoria un recuento por azote un lago por familia un pie sobre una falda por arpa sin tono y son jefe de cuadrilla capataz dígame si es trabajo el esfuerzo que surce el aire la mano que alivia el sol la metáfora que redunda la pluma que si no corre vuela el tomate recibiendo su voz en aceite de oliva la ruta encorvada la quincena de cada 12 días la triología que admite un cuarto color gerente general psicoanalista dígame si el despertar saludándose a uno mismo entra a la categoría de sueño de comodidad y por último para disfrutar de esto creo que lo el poema más impactante y desgarrador y conmovedor escrito a Freud escrito por Hilda Dulac que era una poeta norteamericana que fue paciente de Freud y cuenta en su texto es un texto muy largo yo solamente tengo aquí unos párrafos cuenta o dice en su poema cosas referentes a la cuestión concreta cotidiana de lo que Freud le decía por eso tiene un valor tremendo pero vean una parte de este texto dice era muy bello el viejo y yo conocí la sabiduría ayer la verdad sin medida en sus palabras su autoridad era decisiva como era que comprendía cuando bajé a Mileto a buscar sabiduría dejé todo atrás ayuné trabajé esta tarde me levanté temprano usar ropas simples o intrincadas nada se perdía cada vestido tenía significado cada gesto y sabiduría me enseñaba nada se pierde decía me acostaba tarde o temprano atrapaba el sueño y me levantaba soñando y forjaba una filosofía en el contenido del sueño y yo estaba contenida nada se perdía pues Dios es todo y el sueño es Dios solo para nosotros para nosotros es pequeña la sabiduría pero suficientemente grande como para conocer a Dios en todas partes y termina diciendo algo que es fantástico ¿no? dice oh Dios deja que haya alguna sorpresa en el cielo para él pues nadie sino tú podría idear algo adecuado para él tan bello esta idea de que solo ese Dios podría hacer algo que sorprendiera a Freud ¿no? y se lo pide como la única concesión para poder de alguna manera esperar que su maestro pueda morir y ser sorprendido por algo después de la muerte y luego un tercer camino que es el que es el punto central del trabajo uno era rastrear la nomenclatura de la poesía camino que no que no recorro el otro es rastrear algunos ejemplos de referencias a Freud en algunos poetas camino que apenas recorro y el tercero es encontrar en algunos poetas uruguayos argentinos españoles y mexicanos básicamente algunos textos que dé cuenta de que el poeta desde la tensión flotante en su mirada por la realidad puede tener una intuición fantástica de la dimensión inconsciente de lo psíquico y puede decir cosas que nos enfrentan a los psicoanalistas a pensar que cuando la cosa se nombra dejamos de estar cerca de lo esencial de la cosa y que solo este rondar el agujero donde no hay explicación posible es lo que permite rescatar la esencia metafórica del poeta y la esencia del trabajo psicoanalítico en ese sentido yo he recogido algunos textos que quiero en unos pocos minutos mencionarles algunos que me parecen bien interesantes en primer lugar una poeta dice algo fantástico la poeta española se llama Violeta Rangel en un poema se llama Sour Fair me he pasado muchas horas doblada como un perro agachada agachada a los lavabos ellos mientras miraban hacia arriba para dar precio a esta a esta viura es barato porque no donde está el truco irme de aquí va que bobada es que puedes elegir con que te acuestas está trabajando en este texto una relación prostituida toda su poesía narra la historia de sus vínculos sexuales prostituidos y cuando alguien le dice por qué está allí por qué no se sale de ese lugar ella contesta es que puedes elegir con qué te acuestas no con quién te acuestas sino con qué te acuestas esta cosa de que hay un único con el que acostarse que no puede ser elegido me parece que nos remite desde la intuición poética al componente transferencial del amor y de alguna forma a la compulsión inevitable a repetir un qué independiente de los quiénes esto es un ejemplo me parece de una intuición desgrabadora de algo que obliga al psicoanalista si esto le asombra a poder pensar la clínica en términos de una realidad nunca acabada voy a mencionarles otro texto también me parece muy interesante Miriam Reyes otra poeta española artista plástica además interesantísima dice en un texto también desgrabador llamado amo ese hombre misógeno dice lo siguiente amo a ese hombre misógeno deseo su sexo descarado que pasa aquí para allá que entra donde come y cuando él lo desea vomita su odio en mí y se va yo maravillosa artesana hago de su asco mi mejor creación una réplica suya mejorada del vómito incubado en el más repugnante de los seres nacerá la criatura que lo iguale en fuerza y sea capaz de destruirlo por envidia como yo no pude hacerlo por amor este texto me parece también impresionante la venganza de esta mujer encomendada a ese hijo que nacerá con una encomienda que es destruir al padre con un arma más poderosa que el amor que es en este caso el arma de la envidia esto creo que es una intuición de la dimensión inconsciente de lo psíquico que lo dice puesta de una manera como no podría decirlo quizás el texto académico y esta misma poeta hablando de la madre muerta dice no mamá no quiero que mis hijos coman tierra no quiero que mis hijos me devoren no soy Cristo madre no soy cordero amo mi carne por sobre todas las cosas carne bañada por la saliva de todos los dioses que viajan a través de mi sangre no me corto las venas porque me aterraría porque atentaría contra la inmortalidad que la recorre pero esta negruzca e inerte que de esta podredumbre descompose descompone todo alrededor no la quiero termina diciendo muevo un brazo y alcanzo a tocar el hueso de tu pierna casi no le queda carne tiemblo para que no me confundan contigo de alguna manera parecería que el miedo y el temblor es lo único que la diferencia en esa identificación masiva que la devore y la atrapa con la madre muerta aquí creo que hay otro ejemplo contundente de cuando el poeta rescata esa dimensión inconsciente de lo psíquico otro poeta aquí y un texto de Salvador Puch poeta uruguayo quizás de lo más interesante de la generación de los 60 aproximadamente dice en algo que yo creo que habla de la transferencia como pocos discursos académicos pueden hablar dice cuando hace algunos días no recibo carta alguna empieza a abrir todas las cartas que pasan empiezo a abrir todas las cartas que pasan cerca de mis manos rasgo tintas papeles todos los colores confesiones versiones imprecaciones todos los estilos en los tiempos que corren en cada una de ellas hay siempre algún detalle algún detalle destinado para uno cuando no encuentra la carta para él vale lo mismo no viene cualquier carta porque en cualquier carta hay algo que dice algo sobre él en esta cosa de que el discurso amoroso que siempre se basa en la ilusión de que encontró al otro que le estaba destinado debería reconocer en algún momento que poco aporta ese otro hay un poco de transferencia o mucho un poco de representaciones sociales plasmadas en ese otro y un poco impreciso imposible determinar que el otro aporta aunque en plena efervescencia del amoroso el discurso se basa en la ilusión de que el otro lo es todo para sostener la elección otro poeta que quería mencionarles bueno unos párrafos justamente de Armonía Soma que estábamos hablando recién con Raquel porque trabajamos ese libro un retrato para Dicas de Armonía Soma en ese taller que daba Raquel hace tantos años entonces yo elegí algunos párrafos voy a dar algunos nada más de Armonía Soma de ese libro dice el diálogo ella y yo sabíamos no era susceptible de progreso mi especie de horror atávico a la servidumbre pareció entonces como verla y se quedó unos instantes conflotando en cada zona llena de conjeturas y el último de lo que elegí dice ¿y cómo te llamabas? este me parece muy interesante ¿y cómo te llamabas? alcanzé a preguntar en medio de las interferencias nunca se me había ocurrido pensar en su nombre estaba tan anclado en mamá como una nave pirata en medio de la neblina nunca se me ocurrió preguntar el nombre estaba tan anclado tan anclado en la transferencia que ni siquiera tuve tiempo de preguntar por la denominación identitaria de ese hecho de amor parece una cosa también impresionante este bueno un texto de un poeta español que se llama Alberto Girri dice al final del texto ¿debe el hijo esperar antes de irse y abandonar los cuartos de la infancia que esta infamia se convierta en distracciones clichés debe cargar con ella su maleta luego de echar de sí la ligadura entregando el padre a la muerte quiero mencionarles un par de textos más y para poder seguir el intercambio con los compañeros que nos acompañan y con ustedes bueno elegía a Marosa porque es me parece algo muy particular en la medida que el lenguaje o el discurso de Marosa parecería ser y aquí yo lo vinculo con el tema de del aporte de la posición de la psicoanálisis parecería ser puro puro proceso primario Marosa parecería no no estar hablando desde el proceso secundario y ni siquiera desde una eclosión de algunos núcleos del inconsciente llegando a transacciones sintomáticas con la represión parece hablar por un agujero de la conciencia donde fluye aparentemente sin lo que podemos llamar metáforas propiamente dicho que sería una elaboración de alguna forma sintomática aquí parecería que el discurso el lenguaje primario se cuela por un agujero de la conciencia y dice algunas cosas como estas dice mi alma es un vampiro grueso granate aterciopelado se alimenta de muchas especies y de solo una las busca la noche y la encuentra y se la bebe gota a gota rubí por rubí mi alma tiene miedo y tiene audacia es una muñeca grande con rizos vestido celeste un picaflor le trabaja el sexo ella brama y llora y el pájaro no se detiene y otro texto de Marosa aquí hablando de su vínculo con el padre el otro con la madre dice el sol era un disco redondo plano con esplendor y en todo su entorno una guirnalda de hierros breves dorados retorcidos parecía un espejo que se pudiera quitar y usar lo saqué lo agarré no me costó nada estuve un rato indecisa y luego lo puse en el tocador pero no me atreví a mirarme en él mi cara en el sol no era tan audaz como siempre de todos los ámbitos de todos los rumbos me llamaron y no acudí desde hace muchísimo tiempo estoy quieta cuidando el sol y un par de textos más si me permiten nada más un texto de Humberto Mett uno de los textos quizás más desgarradores que yo he visto en la poesía Humberto Mett es un poeta quizás el único poeta surrealista uruguayo que murió a los 26 años habiendo editado un solo libro que se llama el sol partido que luego se arreditó con los inéditos y se llamó el nuevo sol partido y después se encontró muy negado después se encontró algunos textos más que tampoco se sabe bien si pertenece pero lo que se conoce es la versión ampliada del sol partido que es el nuevo sol partido un pequeñito libro pero creo yo de los más significativos de toda la historia de la poesía uruguaya tiene un texto de cuando estaba enfermo que de alguna forma plantea la transformación en la relación con los objetos que se vuelven objetos interpelados desde el fantasma de la muerte y que es una de las cosas más maravillosas que yo he escuchado dice dile a las nueces que se partan solas no me quedan fuerzas llama al médico dile a las nueces que se pongan tristes no me quedan risas llama al médico dile a las nueces que no tengo verbos ya no tengo verbos llama al médico dile a las nueces que me quieran siempre dile a las nueces llama al médico dile a las nueces que ahora tengo versos dile a las nueces que ahora tengo versos dile a las nueces que ahora tengo versos no llames al médico bueno Bueno, esos eran los textos que yo quería leerles en el día de hoy. Estoy buscando uno, si me permiten un segundito, porque es un pequeñísimo texto que me parece que también invita a la reflexión en relación a este rescatar el asombro del poeta, o frente al poeta, y su contribución a la transformación de la clínica, sobre todo en un gran operativo de defensa frente a este proceso donde la nomenclatura psicoanalítica se devora el psicoanálisis. Es un pequeño texto, si tienen un poquito de paciencia, lo encontraré, salvo que algún proceso que no espero me haga no verlo cuando esté pasando sobre él, no sé si por lo pequeño o por lo grande, o porque el texto, o porque nunca fue escrito, que también es una posibilidad, ¿no? En todo caso, hacemos una pausa y lo escribimos, hacemos un cadáver exquisito, le ponemos el autor de un poeta español desconocido, y decimos que es el texto más maravilloso que hemos encontrado, ¿no? No lo encuentro realmente, ¿no? Lo podría decir, creo que de memoria, porque es un pequeño texto, me parece que no me acuerdo el nombre del poeta en ese momento, pero el poema dice solamente esto, ¿qué triste sería mi vida si no estuvieras tú para destrozármela? Solo eso. Bueno, todo lo que podamos hablar sobre el beneficio secundario del síntoma, o la compulsión a la repetición, que hace pasar como patología del amor lo que es pura pulsión tanática, en este poema me parece que está exhaustiva y condensadamente presentado. ¿Qué triste sería mi vida si no estuvieras tú para destrozármela? ¿Quién no ha pensado eso alguna vez en la relación con estos sujetos, sujetas, que cumplen la misma función que el objeto de la adicción en el discurso de los adictos, ¿no? Lulobulacio siempre dice esto, que las madres adictas a sus hijos repiten el discurso de los adictos a la acción a la droga, que es, no puedo vivir con ella, pero tampoco voy a vivir sin ella, hablando de la hija o del hijo. También esto sucede en muchas ocasiones parejas, no puedo vivir contigo, amor, pero tampoco voy a vivir sin ti, ¿no? Y este poeta lo dice de esta manera contundente, qué triste sería mi vida si no estuvieras tú para destrozármela. Bueno, esto es lo que estamos trabajando, yo quería presentarlo más bien a través de los textos, para que podamos rescatar el asombro, si este relato puede convocar al asombro frente a los textos, creo que estamos convocados a mirar también el discurso del paciente en un nuevo lugar. Y ese nuevo lugar es lo que yo planteo como una vuelta a Freud, con la particularidad que para volver a Freud hay que volver a antes de Freud, y para volver a antes de Freud hay que volver desde Freud. Y esa es la paradoja sobre la cual yo quiero trabajar con ustedes. Gracias. Aplausos. 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 Yo que traje un siguiente. ¿Ustedes quieren hablar aquí? No, no, no. ¿Ustedes quieren hablar aquí? ¿Ustedes quieren hablar aquí? Bueno. Yo traje algunas preguntas a propósito, no sé si todos conocen el texto, al que accedimos de Hermes me llamo me refiero al auditorio bueno, muy bien porque son algunas preguntas que en realidad se derivan de la lectura de texto con mucho respeto por supuesto solo puedo hablar de alguna manera en un paisaje que tiene una doble niebla o está atravesado por eso porque soy visitante y a la vez extranjera tanto de la poesía como del psicoanálisis por lo tanto es desde ahí que mis preguntas se instalan pero a propósito de poemas y para redundar un poco la lectura de uno que es tan pequeña la letra que no sé si podré verla me recordó la obra de Fernando Pereda Fernando Pereda un escritor que nacido en 1899 falleció en el 94 ¿vos lo conociste Raquel? si creo que conocía todo el mundo porque Fernando Pereda solo creo que editó un libro que fue en el 90 y lo editó bajo el título de antología de una obra inédita casi en la cruzidad pero no voy a seguir contando historias familiares porque si no nos quedamos hasta las 5 de la mañana pero quiero decir sí Fernando Pereda publicó un solo libro fue un gran activador de la cultura uruguaya junto a su mujer Isabel Gilbert que integraba en ese momento un periódico uruguayo que fue muy importante y que bueno vivieron las vicisitudes del estudio uruguayo de los últimos tiempos bueno y así es que digamos a mis manos llegó una vez un cassette donde Fernando Pereda decía sus poemas muy riguroso estilísticamente muy y entonces yo lo desgravé todo después me enteré que en 1990 se había bueno pero en fin cargo con esas desgracias y dice se dice mucho y con facilidad toda poesía es experiencia olvidándose también con facilidad que no toda experiencia es poesía que no alcanza el solo hecho de contar historias así sean de interés público o íntimas y tristes de verdad sin embargo es usual confundir el poema con algo que se aproxime a una narración conmovedora generalmente muy conversada y no llega a ser ni narración ni poesía el poema nos ayuda a vivir su más obstinada razón es la de ser un gozo pero de doble filo de múltiples dobles filos en que junto a una muerte íntima puede haber una denuncia del horror como si fuese hecha en nombre de todos los muertos una confirmación de nuestras heridas una paz imposible inseparable de la sustancia del poema de modo que toda poesía es combativa o no es poesía bueno verán que no se andaba con chiquitas en esos manifiestos de que es la poesía entonces me gustaba situar digamos a un poeta poco conocido eventualmente me me sugería la lectura del texto de Ernest que necesito situar para situar mis preguntas que se llama la peste y otras transferencias ¿verdad? bueno acá van mis preguntas y afirmaciones quizás Millán está apestado de poesía creo yo ¿para qué nos trae su peste? ¿para qué queremos apestarnos exponernos al contagio? ¿para qué ofrece su poemario a través de Freud Lacan Dalí? ¿para qué a través de infinitas modulaciones se lee el psicoanálisis desde el arte o mejor se hace arte si es que es cierto que el poema autoriza el nombre propio de arte? el psicoanálisis creo es una práctica que se realiza solo a través de la autorización del otro que coloca al analista en tal lugar y el poema ¿dónde comienza a autorizarse? ¿para qué apestarnos con su rumor hediondo? ¿para qué ponernos al contagio y quizás entonces a la muerte? ¿para qué instalar una pregunta ética esta que dice ¿para qué hacemos lo que hacemos? una pregunta singular irrepetible mil veces contestada de múltiples maneras quizás también respondida en el territorio del psicoanálisis y creo yo que también en el poema leer el arte desde el psicoanálisis ¿cuál es la ética? ¿y la política? poder juntarnos escuchar a un Hermes y tratar de no morir allí donde la metáfora falla en el real que insiste desde el arte donde no hay más arte que la propia sobrevivencia me lleva a un desvío un clinamen el arte ¿qué nombra? ¿qué nos dice? ¿qué frontera se establece ese magma inacabable denominado arte y que con ello colmina y domina? ¿en dónde es que el arte repara y detiene? repara y restaura enlace gime grita dice dice ¿es allí donde hay un mensaje una conexión entre el psicoanálisis y el poema? Hermes habla como el dios olímpico mitológico hijo de Zeus y Maya haciendo gala de su nombre nos habla desde esa remisión a mensajeros de las fronteras y sus viajeros también de las astucias de ladrones y mentirosos Millán dice cosas sobre la ciencia y la academia en su ensayo me interesan me provocan me gustaría profundizarlas pero cuando leo los poemas sus poemas pues entonces y herméticamente frente a este Hermes resta escuchar autorizarlo con la presencia a decir decirnos a decir diciendo y así inventar la poesía que lo posee con la que apesta en su frontera sin dejar que nos invada sin dejar de invadernos eso bueno buenas noches a todos un gusto estar compartiendo esta mesa felicitaciones a los escenóboracos que la verdad que me asombré cuando entré el asombro del que hablaba Hermes me invadió bueno el texto de Hermes y un poco lo que fue comentando hoy en día me surgía o al menos me provocaba a trabajar una línea que a mí me interesa mucho que es la línea entre determinados aspectos de la obra de Lacan y lo estético a mí me interesaba pensar diferentes niveles de poesía podría llamarse a partir de determinados aspectos de la obra de Lacan que en alguno de esos niveles está presente lo que fue leyendo de Hermes se podría hablar de un primer nivel de poesía que se ubicaría en el sentido que hasta uno podría cuestionarse si una poesía ubicada exclusivamente a nivel del sentido o con un sentido unívoco sería poesía si algo que base su estética exclusivamente en algo que transmita sentido yo lo llamo el nivel arjona también cuando se está diciendo algo de forma clara se lo podría llamar pseudo poético o pre poético también de repente a veces la poesía ubicada en el nivel del sentido se le intenta disimular con palabras grandilocuentes o solemnes yo tengo una frase que es mía que dice que la mejor amiga del poeta mediocre es la solemnidad si un poeta mediocre quiere levantarse un poco habla de forma solemne o sea que bueno es el primer nivel ubicado en el sentido Lacan hace una distinción en los años 50 entre el significante el sonido de la palabra o del pedazo de palabra y el sentido que se ubicaría deslizándose o produciéndose por debajo del significante el primer nivel sería el del sentido que es un nivel traducible y yo lo ubicaba como pseudo poético un segundo nivel podría ubicarse a nivel del significante de la musicalidad de las palabras y el entrecruzamiento de las palabras de lo que produce la conjunción de significantes más allá del sentido que vienen de decir cuando uno escuchaba Hermes leer poemas resonaba o producía placer la conjunción de palabras por sí misma por su propio sonido más allá en muchos casos de lo que estaba diciendo a nivel del sentido a nivel del significante uno podría pensar la poesía es intraducible uno le traduce otra lengua y se pierde la musicalidad el juego la conjunción el encuentro entre palabras Leo Magía por ejemplo tradujo el cuervo de Pou pero no siguiendo el sentido de cada verso sino intentando conservar el espíritu y la musicalidad del poema o sea buscaba repetir determinadas rimas aliteraciones por ejemplo en lugar de rimar en Leonor con Nevermore rimaba María Paz con Nunca Jamás o sea que tendríamos un segundo nivel ubicado en la línea del significante habría otro tercer nivel este nivel no son ni crecientes ni decrecientes yo hablo de diferentes formas en las cuales puede tomarse lo poético no es que haya una escala y que uno sea superior al otro otra línea en la que podría ubicarse lo poético pasaría por lo imaginario la poesía despliega imágenes que generan efectos de pregnancia de fascinación de embelazamiento de deleite más allá del sonido de la música de las palabras no sé si me siguen esto uno por ejemplo lee cuando Baudelaire dice así como el libertino pobre pese inmaullo a los pechos de una vieja ramera esa imagen es una imagen que despierta fascinación independientemente del sonido de la palabra es una imagen traducida lo está diciendo en francés uno puede traducirlo de forma diferente y la imagen sigue siendo fuerte en lugar del libertino pobre puede ser el libertino menesteroso en lugar de la ramera puede ser la prostituta igual seguimos teniendo una imagen fuerte que genera un efecto de captura de fascinación de pregnancia Lebrero decía por ejemplo que en la literatura se trataba de transmitir imágenes al lector de pasar hacer pasar imágenes al lector o sea que ahí tendríamos otra línea u otro nivel desde el cual podría pensarse un cruce entre la poesía y la obra de Lacan hay después una frasecita que dice como al pasar Lacan en el seminario de la relación de objetos que me parece muy interesante que dice si el arte realista nos resulta interesante es porque es metonímico la metonimia para Lacan era aludir otra cosa nombrando una digamos o sea un significante que nos lleva o toca a otro significante uno lee algo y eso que está leyendo nos pega en otro lugar o sea que ahí tenemos otro nivel de lo poético que pasa por lo metonímico uno lee una frase y esa frase que leyó nos pega en otro lado que al que está anudiendo va haciendo referencia a la frase yo estoy convencido que el éxito de la canción 5 minutos y nada más es porque es metonímica en 5 minutos y nada más pude pegar al departador que uno le pone y dice 5 minutos y nada más yo decía en broma que podría ser el himno el ejaculador es precoces ¿no? el 5 minutos y nada más cuando uno quiere ¿no? o sea bueno si por eso se pone que serán 30 segundos y nada más pero bueno si otro generoso como el ejaculador es precoces es cuestión digamos pero bueno está siendo hoy antes que vos que también no importa pero bueno o sea que tomando otro aspecto de la obra de Lacan tenemos un nivel metonímico en la posibilidad el poeta dice una cosa y nosotros nos pega en otro lugar que al que está en apariencia el viento y el lugar en que le pega a cada uno siempre es singular hay otro nivel que es al que aludía Carmen hace un rato vos decías Carmen algo así como que el arte transmite un real o algo de eso ¿no? es lo que yo recuerdo de lo que leíste recién yo estoy convencido de que el arte toca un huevo real o lo que Lacan define como real que algo de eso también aludía Hermes recién el real en tanto es lo que se escapa a la palabra lo que la palabra nunca va a poder agarrar aprender abordar o subsumir digamos Lacan decía lo que no cesa de no escribirse pero que sin embargo tiene efecto en nuestras vidas lo que bordea el ojero exactamente yo estoy convencido de que no solo la cosilla lo estético en sí mueve y toca en real o sea que uno podría pensar a nivel de lo poético el sacudón de lo real que se produce en momentos privilegiados yo creo que no siempre que nos enfrentamos a una obra estética la misma sacudir real son esos momentos casi que de embriaguez estética que pasan de vez en cuando que por lo general comprometen lo corporal pero que cuando la poesía el cine el teatro o cualquier forma estética nos toca a nivel de un real nos toca a las vísceras no se usan esos ejemplos de se me puso la piel de gallina o sudé o me quedé temblando se llama síndrome del género ajá bueno todo lo de eso no se van a ver o sea que yo creo que ese momento privilegiado en el que la poesía el ojero logra tocar no real es vivido de forma corporal yo tenía un tío tengo un tío músico que menos líricamente lo llamaba el orcasmo musical y me encantó esa expresión lo dijo una vez en un cumpleaños infantil muy aburrido tenía un chito pío sonaba estaba tomando ese jugolín aguado que venden en los cumpleaños infantiles olor a sudor de niño del pelotero la tapa y comiendo un pebetito me habla del orgasmo musical en un momento su primo y dice pocas personas pueden ¿cómo fue que dijo? somos pocos los que podemos sentir en el orgasmo musical le dice y yo saqué apuntes ahí y esto me va a servir para algún momento me está sirviendo ahora digamos pero el sacudón del real que yo estoy convencido que produce el arte creo que tiene que ver con eso corporal de lo que hablaba el tío Jorge del toque del real pero el toque del real por lo general produce ese efecto tan interesante de distorsión de la realidad Lacan dice cuando nos aproximamos a un real lo que llamamos realidad tiende a borromearse o deformarse o sea que esa embriaguez estética del sacudón de lo real en muchos momentos borronea distorsiona sacude la percepción de la realidad esos son momentos creo que privilegiados que no se dan lamentablemente o por suerte tal vez cada vez que contemplamos algo estético hay otro nivel también que en ese cruce entre poesía y la obra de Lacan que lo hice por cruzar dos cosas que me gustan y por seguir un poco la línea que proponía Ernest que tiene que ver con una noción que introduce Lacan en los años 70 que es la de Lalambre él habla de la lengua como un ronroneo gozoso mucho más allá del sentido lo toma de Olaleo que comparte la madre y el bebé cuando la madre la lea con el bebé no está diciendo palabras con sentido hay un placer compartido entre madre y bebé en ese ronroneo se podría pensar a semántico o por fuera del sentido a partir de ahí a mí me resulta interesante pensar un nivel de la poesía pura y exclusivamente musical más allá de lo que está diciendo a nivel del sentido hay una musicalidad específica en la poesía que nos toca y nos pega por el puro goce del sonido la larga Lacan lo ubicaba como una dimensión real en la lengua ya no significante sino pura y exclusivamente musical a mí me pasa mucho con Vallejo cuando leé Trilce y siente una música mucho más allá de repente lo que está diciendo incluso si uno trata de traducirlo a palabras es un sin sentido absoluto lo que decía Arme es la relación a Marius y Giorgio el proceso primario bueno la verdad es la musicalidad te pregunto ¿es una cualidad del texto o también es una condición de lo que socialmente entendemos por la forma de leer el texto? yo pienso en lo cada vez exquisito ¿por qué salen poemas hay más de la conexión inconsciente? ¿por qué salen textos poéticos de la escritura arbitraria mezclada de versos por diferentes personas? si no tuviéramos un código de lectura quizás no se hubiera un poema que se ha mezclado pero ¿qué tanto depende esto de una condición de la escritura o de una condición de la lectura? esa musicalidad yo lo pensaba en un nivel casi que infantil como el niño que incluso pudiera estar por fuera de la cultura literaria obviamente un bebé lo está y sin embargo disfruta de la madre haciéndole un sonido con la boca que de repente son pavadas y eso resuena o sea que el nivel de la langa al menos si tú me preguntaste a mí yo lo pensaría por fuera incluso de la cultura literaria como que uno pudiera leerle un poema a alguien que esté por fuera de la poesía que no supiera lo que es poesía o incluso de de otra cultura o que no tendiese el idioma y tal vez podría llegar a disfrutarlo aún estando por fuera del código cultural al menos ese nivel pura y exclusivamente del goce en el ronroneo musical al menos yo lo pensaría así sino que uno pudiera agarrar un rumano y leerle una poesía de Vallejo y tal vez pudiera llegar a encontrar un placer en la pura musicalidad más allá de sin comprender una sola palabra y yo creo que cuando se dice que algunos poetas no saben leer sus poemas y otro lo lee y rescata este nivel de musicalidad que podría ser disfrutado desde una lectura de quien no compre ahora entiendo la canción de ida hay una lectura del texto que rescate esta dimensión una lectura más musical no quebrar el verso o la voz para que esta discusión se pierda bueno y un punto interesantísimo en esto que decís el poema de Megui que tú leíste el de Dime a las dulces que se partan solas a mí me pasó a gustar mucho más después de que escuché la canción de D'Armoyanz o sea hay una suerte de musicalidad que le pone D'Armoyanz que tal vez se pierde cuando yo lo leía solo en mi casa el nivel de la cancha yo lo encontraba mi abuela hablaba húngaro y me cantaba canciones en húngaro pero yo por supuesto no entendía una sola palabra sé decir corba nomás que es un insulto uno de las palabras que traje a la gente a preguntar los insultos primero porque era más divertido y dos o tres comidas que me preguntaban mucho y a mí me encantaba que cantara en húngaro pero por un nivel como tú decís por cómo ella lo hacía por la musicalidad de lo que ella le ponía y por un nivel precisamente por fuera de sentido o sea a mí me interesaba poder seguir pensando estos diferentes niveles no que uno sea mayor que el otro porque no es en un sentido creciente sino diferentes formas en las cuales puede cruzarse la poesía con al menos algunos conceptos psicoanalíticos es cierto que esto de Medved ahora que todo gira quizás está mucho más presente esto que en el Puente Nogada de esa referencia de esa Raquel está mucho más presente todavía que en este de la Rosa Raquel el que tengo ganas de esa Raquel yo siempre lo encontré como una el coca pues termino diciendo de coca y Raquel la gente se devanaba la cabeza por si era por la cocaína porque se dejaba la coca cola a Méguez ¿qué era coca? la coca sardi puede pensar uno también no sé creo que por ese lado no iba pero bueno y era porque una novia que tenía Raquel perdón una novia que tenía Humberto Méguez que se llamaba Raquel se apodaba coca me dijeron ¿no? pero la dimensión del coca y Raquel puede pegar ahí se ve donde metonímicamente puede pegar para diferentes personas con minúsculas con minúsculas pero ahí hay un punto donde el poeta dice algo que pareciera decir algo explícito y a cada uno de forma singular le puede tocar en otro costado desde la coca sardi a la coca cola a la cocaína digamos seguro que o quien sabe cuántas copas más pero me interesaba esto porque yo creo que esta dimensión poética también existe a nivel de la intervención clínica creo que la intervención clínica posee toda esta variedad de niveles que posee la intervención poética uno puede intervenir desde el sentido uno puede intervenir desde el juego significante hacia el paciente uno puede intervenir y intervenir transmitiéndolo en imagen o quedando capturado por la imagen que propone el paciente por lo que Lacan decía que no era muy deseable la fascinación imaginaria en relación al paciente uno puede intervenir que Lacan dice sobre todo en los 70 la clínica psicoanalítica como una clínica del real buscando sacudir mover un real uno puede intervenir puntuando casi que musicalmente la langue del paciente nivel en el que uno ni siquiera sabe bien que toca Lacan decía que esto es muy poético también una práctica no necesita estar esclarecida para ser efectiva que tiene que ver con lo que tú decías recién Armas en relación a la poesía no es necesario andarla explicando para que produja un efecto estético o en relación al asombro al asombro propio de lo estético y yo siempre estuve convencido que la intervención mayor a nivel psicoanalítico la intervención específicamente psicoanalítica tiene muchos puntos en común con la poesía uno de ellos es el que tú mencionabas el asombro creo que la intervención efectiva es la que asombra al analizante y por lo general la que asombra también al analista esa propiedad que tiene las formaciones del inconsciente que nos sacuden nos asombran o nos descolocan sin asombro exactamente sin asombro y más bien una captación intelectual cognitiva que poco efecto tiende a tener la fuerza del lapsus es la fuerza del asombro del lapsus del chiste del sueño y también estoy convencido de que la intervención específicamente psicoanalítica comparte con la poesía el hecho de que no debe tener un sentido prefijado dado de cuenta una de las cosas que a mí me apasiona no solo de la poesía de lo estético en general es la posibilidad de que a diferentes personas pueda provocarle lo diferente un mismo poema puede ser leído por 100 personas y si es un buen poema puede provocarle un efecto diferente a las 100 o más interesante aún una misma persona puede leer un mismo poema en otro momento de la vida y leerlo de una forma completamente diferente esto creo que a todos nos ha pasado yo por ejemplo la canción Smart Life Teen Spirits de Nirvana yo de adolescente era un poco tonto y creí que quería decir huele como 10 espíritus pero después aprendí un poco más de inglés y me dio cuenta que era un espíritu adolescente yo no entendía mucho qué quería hacer Kurt Cobain con el olor de 10 espíritus me parecía brutalmente poético esa idea de los 10 espíritus manando un olor particular pero bueno ese punto creo que es un punto que debiera tener en común con la intervención específicamente psicoanalítica no transmitir como tú decías un sentido o algo a ser comprendido sino algo que mueva y que produzca algo pero que el analista a priori no lo sabe que esa es una de las cosas que me apasiona de la clínica uno interviene uno marca uno señala uno dice cosas ¿estoy fuera de tiempo? sí bueno es un saludo ah tal nos saludamos nos vimos todo el día nos saludamos pero a ver que nos venimos cruzando de verdad bueno voy cerrando entonces por acá y dejo a a Raquel para que siga conversando perdón si me extendí pero eran 5 minutos y nada más bueno este ¿se escucha? o prefiero sin micrófono no no perfecto bueno la verdad que me conmovió todo lo que pasó acá en esta mesa de leche porque pasaron muchas cosas en primer lugar quiero decir que sentí una familiaridad muy especial cuando leí el trabajo de la mesa primero pensé que bien me viene a leer este trabajo en este momento donde estoy en crisis con la intervención autoritaria del psicoanálisis en el campo del arte tanto que mi última consigna proviene de un poeta ruso del principio del siglo pasado llamado Vladimir Mayakovsky el poeta en un momento dice silencio tiene la palabra el camarada Mauser estaban en plena revolución yo en este momento digo silencio es hijo análisis tiene la palabra el camarada arte porque últimamente estamos asistiendo a lo que tú marcabas muy bien a una suerte de favocitación del arte con el pensamiento psicoanalítico que al mismo tiempo está absolutamente invadido colonizado por otras lenguas y digo esto con digamos basándome en una experiencia permanente porque trabajo en el campo del arte y en el campo del psicoanálisis por eso me gustó mucho leer el trabajo porque dije bueno qué suerte un psicoanalista que trabaja con nuestra lengua un psicoanalista que se refiere a los poetas de nuestro universo cultural un psicoanalista que no traduce va al encuentro con la poesía y mi mayor satisfacción fue cuando continué leyendo su trabajo y comienza a citar a un psicoanalista uruguayo Rodolfo Aborio que fue uno de los pioneros fue uno de los creadores de la asociación psicoanalítica del Uruguay que fue muy importante como persona como psicoanalista y que fue uno de los primeros que aproximó el campo de la literatura al campo del psicoanálisis pero ahora cuando tú intervenías me pareció muy interesante un recuerdo cuando Aborio yo fui paciente de Aborio durante 10 años 4 sesiones semanales y como bien dijo una vez un compañero lo que pasa que tu generación se quedaba repetidora es verdad nos quedaron quedamos ahí repetidos pero Rodolfo Aborio como psicoanalista y como digamos trabajador y lo digo en esos términos de una psiquiatría muy avanzada de la psiquiatra se decía de él es demasiado freudiano no te vayas a analizar con Aborio que es demasiado freudiano ¿por qué digo esto? por dos cosas primero porque Freud confía en el arte de tal manera que genera toda una estructura donde lo psíquico es pensado a través de la tragedia griega o basado en la tragedia griega no hubiera existido el psicoanálisis seguramente si no hubiera existido Edipo Rey pero hay algo más y hay un dato muy interesante de la biografía de Freud Freud sabía español y había aprendido español para leer el Quijote ¿por qué digo esto? por ese cansancio que a veces tenemos de la invasión de otras lenguas y de otras culturas en nuestra digamos cultura y nuestra propia lengua que creo que vale la pena poder pensarla hay otro punto que también me incitó esta conversación hay otro punto que maneja Freud muy tempranamente recordemos además que Freud quería ser escritor y a los 15 años cuando le confiesa a su padre que él quería ser escritor no pensaba ser inventor del psicoanálisis o inventor de aquí vamos su padre le regala un libro mejor dicho un instructivo que era algo así como ¿cómo ser escritor en 20 días? y el primer consejo que daba ese librillo era siéntese frente a una hoja en blanco y escriba todo lo que se le ocurra o le pase por la mente Freud en definitiva construye su obra y esto yo lo he estudiado a fondo con un 70% de su obra está basada en el arte fundamentalmente en la literatura un 70% digo 70% pero como estamos últimamente pensando en términos numéricos queda bárbaro decir Freud 70% de su obra proveniente nos vamos hablando de una ciencia blanduzca que no sabe pensar en números 70.2 70.2 me corrí además al final de su vida antes de tener que irse de su lugar amado por toda la persecución que sabemos que es sufrir Freud recibe un premio literario recibe el premio o sea que es reconocido como un escritor ¿por qué digo todo esto? porque me parece que volver a Freud se nos hace imprescindible por varias cosas primero porque el encuentro entre el arte y el psicoanálisis siempre es conflictivo y necesariamente conflictivo porque el arte como bien decía Freud bebe en aguas aún desconocidas para nuestra ciencia o como bellamente lo dice Deleuze el arte funda pueblos que faltan y me gusta esa definición de Deleuze porque lleva algo muy humilde lleva algo de los pueblos son pueblos que faltan y el artista crea pueblos que faltan entonces muchas veces el psicoanálisis que por momentos tiene una cierta soberbia sobre el arte se encuentra con enigmas se encuentra con posiciones que solamente el arte y en especial la poesía de alguna manera abre como un cierto camino una experiencia reciente y voy a ser muy breve porque me gusta más que esto pueda ser un intercambio la poesía por supuesto que tiene una relación íntima y una relación absolutamente necesaria con la música lo que escribimos poesía sabemos que no nos sentamos a escribir poesía decimos ah hoy voy a escribir una poesía no no es así hay algo sí de lo desconocido hay algo de lo que necesita paladizarse y que transita por ese lugar que llamamos poesía y que todos sabemos cuando estamos frente a una poesía no hay dudas no necesitamos muchas definiciones sabemos cuando estamos leyendo un poema cuando algo nos está transfiriendo algo del orden de lo inefable de lo desconocido de aquello que nos descubre algo nosotros mismos asimilarlo a la clínica es un riesgo ¿por qué digo que es un riesgo? porque el analista no genera no genera realmente no genera metáforas el poeta sí yo voy a decir una digamos una frase de un poema de Baudelaire que dice vence al azul pupila la pupila violeta de tenebroso cerco trazado por el llanto ¿qué quiere decir el poeta con esa construcción tan maravillosa? vence al azul pupila la pupila violeta de tenebroso cerco trazado por el llanto nos está diciendo ojeras y eso es una metáfora y es una metáfora poética es una metáfora poética que nunca termina de agotarse en sí misma y que está ligada a un proceso de creación poética que no es el mismo que el de la interpretación psicoanalítica en esto podemos hacer muchísimos debates pero me parece que es muy interesante ¿qué puede ocurrir? a mí me pasa muy a menudo trabajando con pacientes soy una apasionada de la clínica que de pronto me doy cuenta que determinado determinada formulación de un algo puede ser mejor dicho a través de una frase poética que yo recuerde en ese momento de asociación libre también de parte de los analistas que yo recuerde de algún otro poeta a veces ocurre no sé si a ustedes les ha pasado en el trabajo que estamos frente a una situación donde una frase de un poema nos aclara algo nos dice algo más que lo que de pronto nosotros podemos decir desde un lenguaje más coloquial quiero por último decir que sí el arte siempre bebe en aguas aún desconocidas para nuestra ciencia lo remarco porque estos últimos tiempos hubo una serie de obras de teatro que se hicieron en Uruguay de un autor uruguayo de un dramaturgo uruguayo que reside hace muchos años en Francia que se llama Sergio Blanco Sergio Blanco hizo un conjunto de obras una se llama Tebas Lan otra se llama Hostia y otra se llama La ira de Narciso y la verdad es que ese conjunto de obras que se hicieron hace poco en nuestros teatros remueven y plantean temas por ejemplo de esta índole en Hostia se pregunta la obra de teatro ¿dónde comienza el insecto? en La ira de Narciso da un paso que ninguna de nuestras teorizaciones actuales puede dar con respecto a lo que puede ser el crimen perpetrado contra uno mismo la inclusión que puede hacer un artista la inclusión metafórica que puede hacer de los sucesos de la historia real en una obra dramática en un poema no la podemos lamento decirlo de esto pero no la podemos hacer exclusivamente desde una posición psicológica cuando La Irán habla y habla mucho sobre el arte y habla mucho y tiene muchísimas reuniones y esto es muy interesante con una escritora que es una de las escritoras mayores del siglo pasado Marguerite Duraz él trabaja mucho con ella y se siente apasionado y Marguerite Duraz en un momento en uno de los reportajes dice la verdad que la cara era un hombre bastante particular sinceramente nunca le entendí nada creo que estos son los puntos que me interesaría dialogar con ustedes es decir no ser no tener esta cuestión con la poesía que parecería que puede ser reducida a nuestras interpretaciones o nuestras voluntades la poesía se sostiene por sí misma como poesía otra cosa es la vida de los poetas la vida de los poetas a veces es muy difícil como por ejemplo fue muy difícil la vida de Marosa de Giorgio una de las poetas mayúsculas del Uruguay o fue muy difícil la vida de Alejandra de Zarnik pero no confundamos los territorios disculpen pero para mi poesía sigue siendo poesía y como decimos en el ambiente de la escritura la poesía no se vende en las librerías se vende muy poco los libreros no quieren recibir los libros de poesía todo un tema y decimos que la poesía no se vende porque la poesía no se vende y como la poesía no se vende tampoco se deja de alguna manera manosear demasiado o trabajar demasiado por otras disciplinas como el psicoanálisis que es muy válida pero que muchas veces intentan favocitarla sé que no es demasiado prolijo lo que estoy diciendo pero bueno es lo que pienso y lo que siento por eso me gustó tanto sentir la familiaridad del aporte tuyo porque es un aporte que transita por todos estos lugares que son nuestros lugares y que tienen que ver con esta cultura que nos está comprometiendo y que también nos está interpelando de una manera muy vigorosa porque cuando un autor de teatral nos dice ¿dónde comienza el incesto? y pone en el medio de la relación de una hermana y de un hermano un cadáver que tiene que ver con la historia reciente de Uruguay nos está diciendo muchas cosas que seguramente nosotros no podemos aprehenderlas desde las disciplinas que nos disciplinan tanto muchas veces entonces yo te agradezco especialmente me gustó muchísimo tu poema tu largo poema lo leí con mucha satisfacción sintiendo justamente esa familiaridad y decir bueno qué suerte que no nos dejamos ganar por los determinados autoritarismos gracias aplausos 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 Gracias.